Bajito pero bonito como nos gusta hoy en ese lugar, así que vamos a comenzar el bloque de Balán Guerrero, iniciamos la danza negra, sabroso Ya llegaron los villanotes, el pinche rayito mix Y no queremos que nadie se nos quede sin bailar, se llama la danza negra Lo que estamos trabajando y se lo dedico a mi carnal, a mi hermanito Ariel Hernández Unido Más ¡Fabroso! ¡Ajá! ¡Venga el acordeón! ¡Chulo ese acordeón! ¡Aquí vamos! ¡Se llama la danza negra! ¡Que se llene la pizza! ¡Vamos a desquitar el boleto de 5 dólares! ¡Sabroso! ¡Chula melodía! ¡Chula melodía! ¡Chula melodía! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Ya llegaron los inalcanzables del sabor! ¡Toda la pinche villaniza! ¡De Tlapa Guerrero! ¡Allá estuvimos conmejados el pinche villanote! ¡Sabroso! ¡Qué chula melodía con Balán Guerrero! ¡Sonido en la cosa! ¡Ajá! ¡Suéltala Balancito! ¡Suéltala Balancito! ¡Ya llegó Juanito! ¡Deja ir el pinche acordeón para mi manager! Voy a mandar un saludo para mi manager Rubén ¡Dice súbele más hijo! ¡Para la pequeña Monserrat! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí vamos! ¡Chula melodía! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Ajá! ¡Y este es el estilo y el sabor! ¿Cómo dice? Dicen el cielo aviones en el mar tiburones Inalcanzables de sabor los más cabrones Marihuanos dos meros meros cogelones ¡Al chingá! ¡Un chingá! ¡Un chingá! ¡Sabroso! ¡Sabroso el acordeón! ¡Tú lo serpiché acordeón! ¡Cómo dice! ¡Ajá! 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 ¡Villano! ¡Ajá! ¡Ajá! Ángel Miguel García, sonido Aspenche, la bomba Nueva York Chicas Balán, Guerrero, Lupita, Magali, Romero, San Juan de Aguizmanaco, puro pinche Balancito Guerrero Lupita, Magali, dos quinceañeras de las que nunca me olvido ¿Dónde está Magali? Chula que sea mi amiguita Magali Y Lupita, chula la Lupita El Ete más cachondo Juanito Live, ya presente con Balán Guerrero, suscríbete a sus videos Juanito, vaya un saludo para Carlitos, se lleva en mi cañoneta Y si tenemos un saludo Balancito, un gusto, un placer de volverte a ver Tus amigos seguidores Carlitos y Penita, chula mi Penita Que hoy si la dejaron salir, hoy no está viendo televisión Tania de Nueva York, mi carnalita la Tania, ya presente el Willy Yossi Y Blaquito, chulo ese pinche Blaquito Y el coro de las chicas trans, puro pinche Balán Guerrero Sabroso Juanito Live La Champa María, desde la urbe de Hierro, New York Vaya un saludo para mi carnalito Chaser Chaser Flores que acaba de comprar su gorrita Tenemos las gorras a la versa de Balán Guerrero Aquí con mi manager Sabroso Juanito La Ete más cachondo Y si quieres un saludo Se va Que bonito audio Trompetas, acordeones, se llama la danza negra Ariela Hernández Balán Guerrero La pura chuleta C'est bon